¿Por qué huiste así? Tengo miedo. Eres un tarbosaurio. Eres un rey. ¿Qué está pasando? El mundo cambiará. ¿Qué pasará con nosotros? Tendremos que buscar un nuevo lugar donde vivir. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Eso dolió! ¿Dónde está tu papá? ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Junior! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Junior! ¡Junior! Sé que sigue vivo. Mi olfato es el mejor de todos los dinosaurios. ¡Hagamos esto! Extraen a mi papá. ¡Ya deja en paz al huevo! Algo acaba de despertar. Mi papá tenía razón. Hay cosas aterraduras en este mundo. Jamás olvides lo que eres. Pase lo que pase, siempre te protegeré. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!